Yo voy a hablar sobre un proyecto de investigación que estamos llevando adelante en la universidad donde trabajo en la parte de investigación, que es la Universidad Tecnológica Nacional, este es el loguito de la universidad, el proyecto se llama Yatel, es un proyecto que está mutando tremendamente rápido, creo que recién se está estabilizando ahora. La charla, si ustedes ven, dice minería de datos sobre redes. Hoy por hoy es más correcto decir que es OLAP sobre redes, o sea que ya subió un nivel más en la parte de análisis de datos de lo que pretendíamos antes. Antes que nada, ¿quiénes saben lo que es OLAP de los presentes? ¿Uno? ¿Dos? Bueno, está perfecto. Esa es la única pregunta importante. ¿Y minería de datos? Todo eso más o menos manejan los conceptos. Bueno, por arriba sí, bueno. Voy a hacer, digamos, la charla, es dado que voy a explicarle una técnica y una herramienta que desarrollamos nosotros, o sea, va a ver contenido teórico y práctico. Voy a ir tremendamente rápido, voy a ir como alma que lleva al diablo. Esta es una charla pensada para darse en tres horas y voy a dar en una. Así que vamos volando. Ese grupo de investigación, no importa. Toda la aplicación del paper, la parte teórica, está aplicada a la biología, está en un paper biológico que es este. Lo buscan después, después si quieren las filminas va a estar el QR para acceder al paper. Y ahora estamos actualmente desarrollando el paper más ingeniería, más computer science del proyecto. Bueno, la agenda voy a verla así. Es un poco de historia y motivaciones, o sea, explicarle cómo llegamos a desarrollar esta técnica. Voy a explicarle un poco de qué es KDD por arriba, o sea, qué es el Knowledge Discovering Database, las bases de datos de descubrimiento y conocimiento. Un poquito de Network Science por arriba, que es el tema de los grafos y demás, muy por arriba. Le voy a mostrar el proceso de análisis aplicado a los datos que tenemos nosotros, porque para qué voy a inventar datos si tenemos unos que son reales. Después un poco de introducción a lo que es Data Warehousing, muy por arriba, recontra por arriba. OLAP, Business Intelligence. Y hasta acá no debería tardar más de 20 minutos. O sea, que le dije a él que me avise a los 20 minutos, porque si no voy lento. Después le voy a mostrar un poco el proyecto en sí y voy a hacer una pequeña demo muy por encima de las cosas. Pero tengan idea que esto es mucho contenido, le estoy explicando una metodología nueva, digamos. Bueno, la historia del proyecto. Existe un mal que se llama el mal de Río Cuarto. Esto es la provincia de Córdoba. Se fijan, esto es toda Argentina. Acá tiene Misiones, Patagonia. La provincia de Córdoba es esto verde. Y hay un lugar que se llama Río Cuarto, la segunda ciudad más habitada de la provincia. Y hay un mal que se llama el mal de Río Cuarto. Que si estuvieras en Río Cuarto, decías, uy, estamos en problema. Pero no es un mal del maíz. A ese mal se le viene haciendo hace muchos años lo que se llama el análisis electroforetico. ¿Quién tiene conocimiento de biología? ¿Ahí hay bien? Bueno, no importa. Los perfiles electroforeticos están formados por la caracterización del virus a nivel ARN. Si mal no recuerdo. Puedo estar mal, pero no me importa ser demasiado estricto teórico en esto. ¿Qué hacen esencialmente? Meten un poco de virus, poco de gel conductor, cacho de virus, corriente, alta tensión. Los electrones empiezan a pasar y mueven las moléculas más pesadas menos que las moléculas más livianas. Las más livianas se mueven hasta el final. Y eso forman estas bandas. Digamos, estas son las moléculas, no sé de qué lado va, supongo que es así, es lo que me imagino. Estas son moléculas más livianas que estas. O sea, depende la raza del virus, que ahora en adelante se llamó haplotipo, depende el haplotipo del virus, eso es único. O sea, digamos, dos virus de la misma especie van a tener aproximadamente la misma forma, las bandas que genera. Es como la huella digital, es así. Teníamos una base de datos formada por los perfiles electroforeticos de todos los virus que habían encontrado. Encontraron 29 variedades distintas de virus, de ese mal. Y atributos que definen el ambiente de la planta. O sea, tenemos esta planta que la encontramos en un lugar lluvioso cerca de esta ciudad. O sea, que no es la región endémica y era un día de invierno. Esos eran los atributos que encontraron, donde encontramos el haplotipo 29. Bueno, ¿qué pasaba? Estas personas guardaban la base de datos, no la guardaban en archivos. Estas porquerías generan un archivo binario 010101 de textos planos. Es un análisis, estos aparatos que hacen esos perfiles. Bueno, borraban los archivos y los guardaban en un cuaderno escrito a mano. Es en serio. Bueno, quería matarlos. Bueno, es, digamos, toda esa información es poca. Todos los que le acabo de decir, o sea, imagínense que hicieron creo que 900 relevamientos. Es, digamos, así como tenemos el Big Data, esto no llega ni a Small Data. O sea, esto no es nada. O sea, 900 plantas relevadas no es nada. El tema es que el análisis de datos de biología son mucho más costosos que lo que hacemos la parte informática, digamos. O sea, tenés que tomarte un bus, irte al lugar, mirar la planta, sacarla un pedacito, irte al laboratorio. O sea, es carísimo hacer todas esas cosas. Tienen plantaciones para ver si se infectan y poder analizarlos. O sea, es muy costoso. Entonces, eran pocos datos. Nosotros, ¿qué teníamos un problema? Teníamos pocos datos. Teníamos datos viejos en su mayoría. Y o sea, que toda la mayoría de las técnicas que se sirven para analizar datos no nos servían, en definitiva. Entonces, la propuesta fue transformar la base de datos en una red. Y en una red, voy a ser muy teóricamente laxo con esto, lo que importan no son los nodos, sino las relaciones entre ellos. Entonces, vos analizás variabilidad entre una red. Es lo realmente importante. Entonces, una base de datos pensada como una red tiene una particularidad muy loca. Multiplica la cantidad de datos que tenés. Bueno, olvidemos un poco y vamos a empezar de nuevo por minería de datos. Bueno, la minería de datos es un proceso no trivial de identificación de información guiada por el usuario, centrada en la persona. ¿Qué significa todo esto? Que en realidad la minería de datos no es la que tiene el conocimiento. Es la persona la que tiene el conocimiento. Vos aplicás una técnica automática, una técnica manual, la que fuera, para descubrir rato, pero la interpretación final la das vos, vos persona. O sea, mirás y decís, ah, si esto se pintó de verde, entonces quiere decir más o menos esto, porque yo soy experto en esto y si seleccioné este dato y estos datos se agruparon de este lado, querrá decir algo. O sea, es muy pensada en la persona lo que es el data mining. En realidad la knowledge discovery database, que es un nivel superior. El data mining es una técnica que normalmente es automática. O sea, hay muchas cosas que se mezclan para explicar rápido. Pero es la persona la que tiene la semántica final de la investigación cuando va analizando datos. O sea, porque en definitiva, si alguien conoce la técnica de Cummins, de, bueno, el Cummins lo que hace es agruparte. ¿Qué significan esos grupos? Está en vos. En vos persona, vos analista, vos científico. Bueno, la network science es un estudio de redes que representan fenómenos físicos, biológicos, sociales. Básicamente, en una red tenés dos cosas importantes que son las topologías y que las diferentes topologías tienen características comunes. Esa, por ejemplo, es la red de vuelos de Argentina. Los hubs, que son nodos que agrupan mucho, o sea, digamos que muchos arcos pasan por ahí, son muy buenos para los hubs y muy malos para la red, porque involucran un desbalance muy importante. Como notarán, nosotros tenemos un gran problema de vuelo con Buenos Aires. Tenemos que pasar por Buenos Aires para todo. O sea, si yo quisiera irme acá, que está a 3.000 kilómetros, o acá, que está a 1.500 kilómetros, tengo que bajar un poco y volver a subir. O sea, la mayoría de los casos, o sea, bueno, es un ejemplo. Otro tipo de red, una interacción proteína-proteína, no importa. Son redes los que se dan más parecidas a los que son los small world, que es un tipo particular de red. Que se da muy comúnmente cuando hay dos grupos de personas y de cada grupo se ponen de novios dos. Entonces, hay dos redes y un enlace que une las dos redes. Esas dos redes chiquititas se llaman redes de mundo pequeño. Tienen sus propias particularidades, bla, 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 bla. Eso da para como 50 charlas más. Esta es la red del dinero, que acá te muestra. Esta red era gigante. O sea, si esto creciera para abajo, sería como dos pisos para abajo. Pero bueno, muestra la relación del dinero. Esta es la red de distribución de energía de Estados Unidos. Una red que es totalmente conectada, es tolerante a fallos. Está muy buena esta red porque no importa cómo la corte, va a seguir transmitiendo energía. Esta es la red de todos los grupos de las familias automotores del mundo. Básicamente tenés Volkswagen, Fiat, General Motors y Toyota. Son las cuatro que hay. Ya no hay el resto tan consumidas por una de esas cuatro. La red de relaciones de Vivante, creo que temporada dos o tres. Visto sea, pero, qué sé yo, acá uno dice tuvo sexo con, tuvo... Pero son redes, o sea, podés armarlas. Y los pesos de estos arcos, vos le das como quieras. Nosotros particularmente, por una cuestión de análisis, te conviene darlas en números. Pero en este caso, son palabras los pesos de las relaciones. Cuando vos quieras analizarlo, podés decir que, bueno, tener sexo vale cinco, mientras que ser amigo vale tres, qué sé yo. Y después hacer algún análisis, algún tipo. Bueno, el proceso de análisis que determinamos, o sea, esto es el resumen del paper. O sea, si agarran el paper van a ver esto. Es este. Primero es identificar los haplotipos. Mete el maíz y empieza a sacar las cosas, digamos. Esta máquina no se usa más. Fue un chiste, por cierto. Este momento había 21 haplotipos, son 29 en total ahora. Y con las bandas. Las bandas tienen lógica. O sea, no es que... Hay, por ejemplo, por qué se llama B9, porque no puede aparecer. La B9 solo aparece, se aparece la B8, cosas por el estilo. No importa, pero pasa eso. Es una cadena binaria. Después definir una medida de distancia. La medida de distancia que determinamos acá, hay mucho conocimiento biológico metido en esta fórmula. En definitiva, lo que te termina diciendo es que, con el cálculo propio de las distancias, te genera esta matriz triangular, en la cual que te dice que el haplotipo... 6, ¿por qué empieza a 6? No sé. Por algún motivo será. 6 y el 1 hay una distancia de 1. Hay un cambio. Este cálculo da 1. Mientras que la distancia 9 y la 10 hay una distancia de 2. Porque se calcula 2. El tema es que, créanme que esa fórmula es muy compleja, está llena de conocimiento biológico ahí adentro. Vos creás la red propiamente dicha. Esta es la red. Nada más que en este primer boceto, las distancias eran estos anillos alrededor. El siguiente es una visualización del análisis topológico. Bueno, coeficiente... Tendría que haber borrado eso. Coeficiente de clustering, que son cosas propias de las redes. O sea, digamos, es qué tan conectado está la red. El diámetro, que es la distancia máxima para llegar de un nodo... Digamos, agarrás los dos nodos más disjuntos que hayan y calculá lo más largo que tardes en llegar de uno al otro. El distancia promedio. Y esto es distribución de grado de conectividad, que la verdad que no me lo acuerdo que es, porque cada vez hay un montón de cálculos de esto, porque a veces me voy metiendo en un lado de la investigación, a veces en el otro. No soy el que está encargado de la parte teórica, sino más bien la parte de implementación. Me suelo olvidar de algunas cosas. Si quieren sacarse duda... Ahí está. Ahí está. Todos los cálculos estos están todos explicados ahí abajo. Creo que ya estaba yendo demasiado rápido, por eso frené un poco. Bueno, el siguiente punto es la visualización multidimensional de la red. Y acá es donde tengo que frenar un poco. Voy a volver a una filmina atrás que sí importa. Que es esta. Que dice que vos tenés los perfiles electroforeticos. Los perfiles electroforeticos son cada uno de los nodos. Las distancias entre ellos, la calculamos, vimos el proceso de cálculo. Bueno, ¿y a dónde van a parar los atributos que definen el ambiente de la planta? O sea, caes, digamos, porque fíjense que un haplotipo lo podés haber encontrado en muchos lugares distintos. O sea, el haplotipo 25 lo encontramos en esta planta que está en Río Cuarto, que es de la región endémica, un día lluvioso, mientras que también encontramos este mismo haplotipo en un lugar cerca, digo, ciudades de Córdoba que realmente están en la base de datos. Por ejemplo, Villa María, que es una religión no endémica, un día de sol. Bueno, ¿a dónde van a parar toda esa información? Para eso generamos una estructura, que es la estructura, digamos, una tabla de hechos. A eso se lo robamos un poco a lo que es las bases de datos OLAP. El concepto de la tabla de hechos. Una tabla de hechos está cargada con todas esas ocurrencias de esos haplotipos de donde se encontraron. Ahora sí vamos al comienzo, al final de nuevo, perdón. Y una plot, digamos, esa tabla de hechos puede tener mucha información. Por ejemplo, puede tener una columna, imagínense una tabla relacional, una tabla de Excel en definitiva, que sea región. Bueno, entonces, ¿qué haces? Bueno, en esta fila decís, bueno, seleccioname la región 1. Y te pinta, bueno, todos estos haplotipos lo encontramos en la región 1. Ah, mirá, qué loco. Ahora seleccionamos la región 2. Todo esto haplotipo lo encontramos en la región 2. Bueno, y esto haplotipo la región 3. Ah, bueno, y la campaña, la campaña es en cuándo se fue a hacer la búsqueda. Hace que año, en definitiva. Dice, bueno, esto fue en el año 99. Hay datos más o menos, para tener una idea, del año 96 hasta el 2007, 2008, por ahí. Bueno, esto es el 2006. Bueno, esto es el 2007. 2007, región 3, y así. Bueno, te podés ir moviendo, explorando los diferentes lugares. Dónde fue sucediendo, cómo va cambiando la topología de tu red. Depende diferentes filtros multidimensionales. Acá, por una cuestión de que el cerebro no da más que para tres dimensiones, pusimos dos, digamos, pero podía ser 27 dimensiones diferentes que va filtrando las cosas. Está medio torcida, está firminado, me parece. Bueno, por último, hay una generación de hipótesis y conclusiones. Se calculó un par de medidas de distancia, no viene mucho al caso tampoco. Por último, se saca la esperanza matemática de las, o sea, depende, o sea, cómo ustedes quieran hacer el análisis de las distancias que hay en los diferentes ambientes. Y esto fue más o menos lo que descubrimos, que esencialmente el virus cada vez, creo que era, está mutando menos. O sea, se está estabilizando. O sea, de decir, bueno, ¿y esto qué importa? Quiere decir que después, con un solo retrovirus, van a poder destruir todo el virus en teoría, digamos. ¿Esto por qué está presente? Porque simplemente para demostrar que el método funciona, definitiva. Ahora vamos un poco más a lo que es Data Warehouse o Lab EBI. Bueno, lo que dice ahí, el contexto de informática, el almacén de datos, el Data Warehouse, es una colección de datos orientada a un determinado ámbito. Fundamentalmente importa que sea integrado, no volátil y variable en el tiempo. ¿Qué significa eso? O sea, que si vos estás haciendo un Data Warehouse de una empresa, por ejemplo, todos los datos de la empresa tienen que estar ahí, todos. No volátil quiere decir que no puede borrarse jamás. Y variable, este variable hay que tomarlo con pinza. Nada dice lo contrario, pero normalmente no se borran cosas. Siempre se hace, en el contexto de SQL, siempre se hacen inserts. Nunca se hace un update, jamás. De hecho, en las bases de datos o Lab, que ya voy a la siguiente explicación, además de las claves primarias, ¿alguien que no conoce SQL? ¿Todos conocen SQL? En las bases de datos o Lab, además de las claves primarias, es decir, una cosa que se llaman claves subrogadas. Las claves subrogadas son unas claves que te garantizan que nunca pueden ser modificadas. O sea, si cambias una relación, esa clave subrogada puede volver a reconstruirla con sus datos anteriores, siempre. No viene al caso porque, digamos, explicar o Lab da para otras cinco o seis charlas, digamos. Pero en definitiva, o Lab es un principio en el cual habla de, digamos, el análisis de datos online, en realidad le llaman. O sea, es dinámico, sería la palabra exacta. Estos son conceptos bastante raros en la parte de ciencia de la computación, ingeniería y demás. Porque son conceptos que hicieron el camino opuesto a la mayoría de las ciencias. ¿Cómo surge algo? Surge la ciencia, se le encuentran un uso y generan plata. Creo que eso es lo que a todos nos gustaría que pase. OLAB fue totalmente opuesto. Empezó a generar plata y dijeron, che, ahí hay algo científico dando vuelta. Bueno, y pasa eso. OLAB todavía sigue sin tener suficiente investigación. Pero lo que trata de hacer OLAB es poder hacer consultas en grandes cantidades de datos y normalmente utiliza estructuras multidimensionales o cubos OLAB. Bueno, primero que nada no son cubos. Son hipercubos. Son multidimensionales. O sea, tienen más de tres dimensiones. Y si quieren imaginarse un cubo OLAB, es exactamente lo mismo que el cubo Rubik, que el cubo mágico depende cómo lo conozcan. Exactamente eso. Que es un cubo Rubik. Dije que iba a tener que comprarme un cubo Rubik para esta charla. Y me olvidé. Lo mirás de una cara y decís, ah, bueno, a ver, quiero que este dato gire, este, así, tac, saco este pedazo, a ver, ¿qué tengo acá? Y con eso genera un informe. Normalmente, para eso, con toda esta estructura atrás, cuando uno tiene un data warehouse, arriba le pone un OLAB. Sobre este OLAB, además de manipulación propia de datos, ejecuta data mining y machine learning, tiene lo que tiene una solución de BI. Las soluciones de BI son la cúspide de lo que es el análisis de datos. La inteligencia de negocio, que no tienen que tomarlo a negocio como empresa. O sea, en realidad, esta traducción, estos son tres copipasteados de Wikipedia. La inteligencia empresarial está mal traducido, debería ser inteligencia de negocio, Business Intelligence, porque es en el concepto de negocio a lo que vos te estés refiriendo. Tu negocio puede ser biología, tu negocio puede ser, así como también a los modelos de negocio, le llamamos DOM, Domain Object Model. Hay algunas que le llaman Business Object Model, perdón, en algunas frameworks. No se refiere a que eso sí o sí tiene que correr sobre un, no es para algo empresarial, sino que cualquier cosa que vos estés definiendo que es tu contexto de trabajo. Bueno, la inteligencia, el Business Intelligence va por ese lado también. En fin. Bueno, esto, para que tengan una idea, es un cubo lab que encontré justamente con datos de España. Fue el que encontré, la primera, no es que lo hice a propósito. ¿Se puede imaginar como una extensión de una planilla Excel, una base de datos cualquiera? ¿Estoy bien de tiempo? ¿Qué? Buenísimo, o qué mal. Entonces, por ejemplo, en esta, tiene diferentes dimensiones, y esto es lo que están acá, las celdas estas, son los que se llaman hechos en el caso de un cubo. Uno lo puede rotar, girar, recortar y demás. Esto también está reducido a tres dimensiones por una cuestión de que nuestro cerebro está optimizado para trabajar con tres dimensiones, pero no necesariamente es así. Normalmente, para que tengan una idea, una base de datos chica multidimensional no disminuye. Las que yo trabajé, por lo menos, nunca tenían menos de cinco dimensiones. Las OLAP pueden ser implementadas, ROLAP, MOLAP y JOLAP. ROLAP es sobre base de datos relacionales, MOLAP sobre base de datos multidimensionales, propiamente dicho, o sea, bajo nivel están desarrolladas así. Y OLAP son híbridas, hay una parte que está relacional y otra parte que está multidimensional, realmente como bajo nivel. Las consultas a OLAP se hacen a través de un lenguaje que se llama MDX, que es bastante parecido a SQL, nada más que en vez de, viste que en SQL, cuando, pero ya pregunté si todos conocen SQL, ¿no? Bueno, en SQL decís, dame estos datos en estas columnas, nada más que en el MDX lo decís, en esta fila, digamos, o sea, dame esta fila y esta columna y combiname el resultado, esta fila y esta columna y combiname el resultado, esta fila y esta columna y combiname el resultado, para que tengan una idea. No es tan así, pero más o menos se aproxima a eso. Para consultas remotas, porque normalmente esto es una aplicación que está corriendo sobre una base de datos, simplemente te da la abstracción multidimensional, por eso el ROLAP, el relational, el 99% de las soluciones son ROLAP. Se usa XML-A, que es XML para análisis, que esencialmente un XML gigantesco swap y en el medio le pones el MDX, así que es lo mismo, nada más que te da autentificación y esas cosas. Y si quieren ver soluciones de este tipo, se lo dejo como ayuda. Mondrian, está todo en Java, soporta XML y MDX, o sea, Mondrian es una base de datos que ustedes la montan sobre, no es sencillo, no es trivial, es un trabajo bastante tedioso, sobre Java, dejan corriendo y remotamente se conectan con cualquier lenguaje, particularmente Python tiene este proyecto que se llama XML-A, que yo lo estoy usando en este momento, trabajando con una base de datos Mondrian, para ser preciso. También otra implementación completa, ROLAP, que se llama Cubes, que está en Python puro, está muy verde, o sea, no tiene ni MDX ni XML-A, o sea, tenés que escribir Python, o sea, ella te da un nivel de abstracción más cercano a Python realmente que al lenguaje que deberías usar para hacer análisis de datos. Y para la solución de Business Intelligence, que es para, Business Intelligence es, si usted entra, si alguno está conectado a la computadora, entran, por ejemplo, a Saiku, Saiku corre sobre una base de datos Mondrian, Mondrian es la base de datos LAP, y te permite hacer reportes, PDFs, todos online, ahí viene la parte de LAP, es fantástico, ¿por qué? Porque te permite hacer análisis de datos sin preocuparte en un lenguaje de programación, o sea, vos le das a tu cliente, ahí, haz el análisis que quiera, o a tu usuario, el que sea, tomá, ahí está, usá, clic, 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 va armando filas, columna, tac, 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 tuc, 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 y te genera unos gráficos espectaculares, vende humo muchísimo, está genial, buenísimo. Pentaho es la solución que viene con Mondrian, Mondrian es el núcleo de este proyecto de Pentaho, y particularmente les recomiendo mucho Saiku si quieren hacer análisis de datos, y si tienen plata, tengo que decirlo, pero creo que no hay mejor solución MOLAP que la de Microsoft, que se llama Analysis Service, anda muy bien, y particularmente mantiene algo muy bien que los que hayan trabajado, alguien trabaja con NoSQL, bueno, sabrán que NoSQL el problema que tiene fundamental es la explosión de datos, que de golpe va bien, va bien, va bien, y 50 gigas de disco, ¿por qué? Porque sí, bueno, las bases de datos multidimensionales al ser NoSQL también tienen exactamente el mismo problema, pero el de Microsoft es el que mejor anda, y después hay otro de Oracle, pero ya es excesivamente caro, y también se pueden conectar con Python, con XMLA, si no tiene Mondrian, que anda bastante bien, también lo tengo corriendo sobre un postgre, y anda perfecto, bueno, ¿qué es Yatel? Bueno, ahí está el proyecto, esta semana se supone que le íbamos a estar andando un montón de cosas, además estoy sin internet en el hotel, me quieren cobrar mucha plata por tenerla, así que no lo piense hacer, ahí está el proyecto, la rama de Velo, si quieren ver, el proyecto es Whisky War License, así que es un BSD, con nada más que un poco de humor, es la implementación de gran parte de todo lo que mencioné antes, en vez de cubos, usas redes, o también te permite el análisis multidimensional, en línea, bla, 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 lo que no tiene todavía hecho es la parte de BI, de Business Intelligence, la parte interactiva sin programar, falta trabajo, acepto colaboraciones, posee actualmente un lenguaje intermedio que se llama QBJ, que es Query by JSON, que se los puedo mostrar al lenguaje para que tengan una idea, va, primero después se los muestro el nombre y después les muestro el lenguaje para que tenga un poco más de sentido, puede usarse como una librería remota, o sea, pueden tirar Queries by JSON remotamente, o sea, lo ven como una base de datos corriendo en otro lugar, esto es lo que está en un 99% implementado, pero como no tengo internet hay algunas cosas que me olvidó porque estoy usando Flask para hacer la parte de servir, tiene soportes para ETL, estadística y data mining rudimentaria, estas dos andan de 10, esta todavía le falta más trabajo, ETL son extraer, transformar y cargar datos, significa Extract, Transform and Load, es un proceso, es una excelente sigla para armar excelentes papers de una pavada, que es agarrar un montón de fuentes de datos y le pones un proceso en el medio que agarra los datos, los transforma y los mete en una base de datos, eso es un ETL, nada más que está estandarizado de una forma para que sea fácil trabajar con esas bases de datos, yo la tengo hecha todo, de hecho el mismo comando a Yatel le puede decir Yatel, create ETL y te genera una clase Python en la cual vos programas un par de métodos, y después decir, bueno, corre este ETL sobre esta base de datos y va cargando ahí los diferentes datos. La versión 02 de Spip Instalable no la usen, porque todavía era un proyecto que era más de data mining y menos de business intelligence, y que es más interesante lo otro. En definitiva, una red de la nuestra se comporta de esta manera, tenés una tabla de hechos, configurable, que va encendiendo, apagando los haplotipos, y sus relaciones, o sea, porque esta relación, ¿por qué no existe? Porque este haplotipo existe y este no, entonces, ¿cómo va a existir la relación entre ellos? Sin embargo, está así. Entonces, por ejemplo, le podés decir, si vos apagaras todo, digamos, el que no esté nada encendido es como que esté todo encendido, es lo mismo, dame la estadística de toda la red, y te saca un promedio de todas las distancias, por ejemplo, dame el average de toda la red, o dame la deviación estándar de toda la red, o dame lo que fuere de toda la red, hay un montón de estadísticas implementadas, de hecho, algunas bastante experimentales, he diseñado por un profesor mío que es doctor en estadística, que también merece un paper y también me da fía que hacerlo. Sin embargo, después le podés decir, dame solo este ambiente, entonces se encienden estos tres nodos, y cuando te saca el average, el promedio, te saca solamente de estos dos arcos, en vez del total, podés ir midiendo diferentes cosas. Así se veía la versión 0.2, de hecho, si ponen pip install, se ve así, acá abajo ustedes pueden ir poniendo los ambientes, y se van encendiendo estas cosas, y cambiando de colores, y zaraza, zaraza, y muchas cosas lindas. Pueden navegar, hacen clic sobre uno, y les muestro, por ejemplo, acá está seleccionado el aplotipo 12, y acá les muestra datos del aplotipo 12, pueden ver todos, no les falta un botón, esto es versión previa todavía, podían acceder directamente vía SQL, bueno, fundamentalmente fue evolucionando, y más o menos esto es lo que yo apunto, para que venga instalado en el, para que así sea la herramienta de business intelligence, de Yatel, cuando esté más avanzada. La arquitectura que tiene esto actualmente, es esta, los cubos o lapsi en la misma teoría, son muy buenos, digamos, normalizar, todos estamos acostumbrados, como hacemos una base de datos, normalizarla en tercera forma normal, estoy en lo correcto, ¿no? Bueno, un cubo se normaliza a segunda forma normal, porque las queries son más chicas y más eficientes, cuando se hacen sobre segunda forma normal, sobre tercera, porque el objetivo es mejorar el análisis, y no mejorar el almacenamiento. Sobre eso está implementado un motor, SQL Alchemy, probé absolutamente todos los ORMs existentes en Python, SQL Alchemy es un poco más engorroso que la mayoría, pero es mejor que el 99% de ellos, de hecho, particularmente el que peor anduvo por lejos, fue el de Diango, Diango es feo el ORM cuando cuestiona el rendimiento, malo, 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 el consejo es no lo usen si quieren usar algo de alto rendimiento, si pueden evitarlo, si están usando todo Diango, yo también uso el ORM Diango. Sobre eso hay una capa abstracción, que se llama Yatel Network, que esto es muy parecido, ¿alguien programa Javascript? Bueno, a navegar el DOM, o sea, navegar la base de datos a través de Yatel Network directamente, es como navegar el DOM de un HTML, o sea, dame todos los haplotipos, ahora dame el haplotipo que tiene la ID tal, ahora dame todos los hechos que tiene este haplotipo, ahora dame todos los arcos que tiene este haplotipo, es muy bajo nivel la navegación. Sobre eso te implementó un pequeño motor de data mining, que simplemente le decís, a esta red, dame, a esta red, con este ambiente, con este calculador de dimensiones sería, generame, hacemos un clúster, hacemos clústerizaciones. También implementó un montón de estadísticas, o sea, a esta red dame las estadísticas, ya se lo voy a mostrar funcionando, pues ya estoy llegando casi al final de esto. Sobre eso está implementado el motor de queries por JSON. O sea, en vez de hacer las peticiones vía Python, usa JSON. Las ventajas que tiene esto es que nos ahorramos el, ¿alguien fue a la charla de AST más temprano? ¿Nadie fue? Bueno, el navegar, lo que se llama el abstract syntax tree de Python es feo. Entonces, con eso después, cuando ahora esto está sin implementar, que es el Yatel Query Language, que va a ser el lenguaje realmente declarativo, se está encargando otro chico que es especialista en lenguajes, en vez de compilarlo a Python, lo compila a esto. Y es mucho más fácil tratar esto que tratar esto. Sobre eso está el Yatel Server. Bueno, y acaba en, hipotéticamente, se va a conectar el BI que todavía no está. ¿Qué no está implementado? Esto le falta laburo. Y estas dos cosas no están. Y este está en un 99% por ahí, pero no está mostrable todavía. ¿Qué se puede aportar? Bueno, y cuál está sin implementar. La minería de datos propiamente dicha solo tiene camins. Se le podría implementar algunos algoritmos más complejos y más de última onda, tipo isodata, que son algoritmos muy buenos. Agregar autentificación unirregimentaria en el server, con soporte tipo L-DAP, no sé, o algo parecido. Es un proyecto homologado por una universidad, así que puede extenderse a un proyecto de fin de carrera. O sea, si alguien está interesado en hacer esto, se puede. Y la parte científica en sí no está desarrollada, para nada. Así que si algún doctorando quiere, también se puede. Y documentación, falta, pasé dulce, falta documentación. Bueno, voy a mostrar ahora el proyecto un poco andando. Me queda chica la silla. ¿Se ve bien? No, no se ve bien. ¿Se ve bien el texto? ¿Se ve bien? Perdón. Vamos a maximizar esto un cacho. Ollatel es una línea de comando, entre otras cosas. Tiene un montón de cosas para ejecutar. Una de ellas, por ejemplo, es para empezar a trabajar rápido. Bueno, hay que pasarle dónde va a ser la base de datos subyacente. Por ejemplo, vamos a usar algo tan robusto como un SQLITL. Vamos a ponerlo en modo escritura. Vamos a hacer una red falsa ahí. Network. Que tenga unos 29 haplotipos con más o menos 40 hechos cada uno y que la distancia entre ellos esté calculada por la distancia de Hamming. Listo. Opa. Menos, menos. Database. Ahí está. Ahí se me tiene que ver quedado la base de datos. Ahí está la NW. Si yo la quiero explorar. Está muy optimizada para búsqueda. Crea índice en absolutamente cuanta porquería encuentra. Creo todas esas tablas. Esa fake network crea una tabla que tenga un poco de contenido semántico para que sea falso sin hacer demostraciones. No es que no le pidan demasiado porque, qué sé yo, por ejemplo, la descripción la saca un lore tipsum. Y qué significa esa descripción y qué sé yo, cualquier cosa. Si quieren entrar, por ejemplo, a la parte de hechos, en uno de estos arcos. Los lugares, place, por ejemplo, tienen Mordor, Valhalla, Vulcán, qué sé yo. Y qué significa lo haplotipo y qué sé yo. Nada. Perdón, la tos me mata con esto del cambio de clima que tuve que soportar de 37 grados, 2 grados en un día. Ustedes pueden, qué sé yo, por ejemplo, tienen un, tienen un, formas de transportar esos datos agnósticos a la base de datos subyacente. Por ejemplo, dump.nw.json. JSON es el lenguaje estándar que estoy usando para todo. Acá está toda la red en formato JSON. Y se puede levantar en otra base de datos. ¿Por qué? Porque le hice así, no uso SQL directamente porque el SQL, SQLite es distinto al de MySQL, es distinto al de Postgre. Y si yo acá, una de las cosas que se me ocurrió es hacer subyacente una base de datos onda Mongo, por ejemplo, algo parecido a Mongo. Y va a ser distinto a lo que, bueno, esto es genérico, es agnóstico a cualquiera de los casos. sí, bueno, ahora sí, vamos a Python y vamos a navegar un poco por fromjatel import db stats y nada más, creo que eso basta. Vamos a hacer una conexión db.jatelnetwork SQLite y se llamaba database es nw.db, si mal no recuerdo. nw, sí, porque si no hubiera explotado. Por ejemplo, podés decir dame todos los haplotipos. Siempre todo esto por una cuestión de rendimiento genera generadores. Nunca es un, no se resuelve, son todos lazy. Bueno, son todos los haplotipos que tiene adentro. Bueno, del haplotipo 0, dame, qué sé yo, el haplotipo S, dame el, qué sé yo, la, qué atributos tiene. Color, bueno, puede hacer h.color, tiene ese color. Si querés, también podés accederlo a un tipo diccionario, color, también funciona. Y además, también tenés, así como tenés haplotipos, también podés iterar sobre los hechos, que van a ser muchos más. Y también podés iterar sobre los arcos, que estos sí van a ser muchos porque es una red totalmente conectada siempre. Yes. No necesariamente, pero la, la por defecto genera una totalmente conectada sin dirección. Bueno, esos son todos los arcos que tiene adentro de la red. Son muchos. A ver, perdonen la falta de ppocho, pero, len, 406 arcos, ahí, que es toda la total conexión de la red. Bueno, sobre esa red, también hay otro tipo de métodos, por ejemplo, nw. app, fact, facts by, haplotipe, dame, yo tenía guardado en esta variable h un haplotipo, me da todos, hasta yo me olvido que estos siempre son generadores, te da todos esos haplotipos, todos esos hechos para ese haplotipo, para el haplotipo cero están todos esos. También pueden hacer cosas como haplotipe by ID, dame el haplotipo con el ID 2, si tiene, te devuelve, o sea, si se dan cuenta, esto es muy parecido a navegar el DOM de HTML y lo que programan en JavaScript. Y está hecho así a propósito, obviamente, porque si jQuery puede extender tanto con tan pocos, me supuse que yo también. También pueden filtrar, por ejemplo, pueden hacer describir la red completa. Vamos a convertirlo en un diccionario. Esta es la descripción completa de la red. Esto es muy útil para construir entornos gráficos de navegación o ver qué tiene la red adentro. Por ejemplo, te dice que los haplotipos tienen atributos que son el color, la descripción, el app ID, el alto, el nombre, y unos string, el otro float y demás. es bastante feo hacer estos demos en vivo, pero bueno. También, por ejemplo, si se fijan, acá están los haplotipos de los hechos, que dice que tiene una cosa, por ejemplo, que se llama plays. Bueno, a mí me gustaría saber qué haplotipos, por decir alguno, fueron encontrados en Mordor. Vamos a ver qué haplotipos fueron encontrados en Mordor. Entonces decimos haplotipos by environment cuyo place sea Mordor. Otra vez. El 0, el 2, el 3, el 5. Bueno, y que además creo que hay una variable, porque la sé que hay, hay una variable que se llama native, que es un booleano. Podría fijarme más arriba. Acá hay una variable que se llama native, que es booleana. Native. Quiero que todo, ¿qué significará eso? ¿Qué sé yo qué significa? Es una base a tu prueba. Bueno, solamente eso. Y podés ir filtrando multidimensionalmente los diferentes haplotipos. Así como tenés filtros de haplotipos, también podés ver solo los arcos. Esos arcos son los que existen, que son los arcos, si nos ponemos a analizar con paciencia, que están definidos para estos haplotipos. Se fijan, va a dar la total conexión de este con este, este con este, este con este, este con este, y todos los al revés, digamos. Están acá. Además de eso, tenemos un módulo de estadística. Stats. Que, por ejemplo, le podemos decir que nos calcule el average, el promedio de distancias de todos los arcos de la red. Es el promedio. O, solo para los de Mordor. No hay mucha diferencia porque cómo está generado esto, hacer distribución uniforme, atender a número un grande, esto tiende a normal. Es por eso que genera esos números muy parecidos. o también podemos agregar más filtros como native. Eso no va a existir. Native. True. Digamos, entonces, bueno, esas son las estadísticas para la red, bla, 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 bla. También ve average, tenemos cosas como la derivación estándar. Esto está hecho todo por debajo con un pay, así que es rápido. O sea, es bastante rápido. De hecho, si quieren acelerarlo todavía, tiene una cosa que se llama env to wait array, que esto genera un array numpy y después el array este ya es operable como un array numpy más rápido todavía. O sea, digamos, si generan una sola vez y pueden pasarlo por todas las estadísticas, porque si no, cada vez están generando este array para volver a sacar la estadística. Por último, digamos, para mostrarles esto, hay un módulo que se llama fromyatel punto o cómo se llamaba era fromo fromyatel punto cluster los nombres que sigo los copio un poco a scipy y a numpy para que estén parecidos import camins camins es un poco más difícil porque sigue la misma firma de camins punto camins camins si, la misma firma de numpy que nunca me la acuerdo es decir, bueno, cuál es la idea del camins no es clasificar aprotipos ni clasificar arcos la idea es ver que clasifiquen ambientes o sea, qué aprotipos aparecen en este ambiente y qué aprotipos aparecen en este otro ambiente y cuáles son los más parecidos entre ellos entonces después uno puede hacer análisis de por qué este ambiente se parece tanto a este otro por qué tiene los mismos aplotipos o por qué tiene las mismas estadísticas o por qué tiene lo mismo lo que sea entonces puede decir ah, mirá si yo pongo que los días lluviosos me generan los mismos aplotipos que los días soleados pero son distintos los días con nieve ah, mirá que sea agua o sol no me afecta lo más mínimo que sea con nieve cambia las cosas o ese tipo de análisis se pueden hacer por ejemplo vamos a hacer sobre esta red vamos a poner dame todos los perdón que no me acuerdo nunca esto es bastante más complicado lo que a mí me gustaría los fact-hatters sobre esta red filtrame solamente los de haceme todos los ambientes posibles que pueda generar con la variable place y con la variable native ¿cuáles son todos los posibles? bueno, hay un método que también te permite ver desde la red bueno, generame tres aplotipos creo que con eso basta bueno, ahí está tres grupos bueno, eso es una clasificación de los diferentes ambientes que hay en esa red es bastante complejo de entender algunas cosas de esta parte de análisis de datos pero acá por algún motivo dice que si no pones ningún ambiente ningún lugar perdón, ningún place pero pones que native sea true es más o menos parecido a poner que a no poner ninguno de los dos filtros o a poner que sea Gotham City y nada de nativo o sea, estos filtros se parecen van a generar más o menos los mismos resultados ¿por qué? porque sí por algún motivo esto tendríamos que ponerlo a analizar ¿por qué? esto te va guiando en tu investigación de hecho en NWA hay uno que se llama environments que uno podría por ejemplo decir place creo que era así no me acuerdo vos hiciste este programa Juan, acordate son todos los ambientes posibles que se pueden determinar con la variable place perdón con la dimensión place y si podemos también con native estas son todas las combinaciones posibles que van a ver con eso va construyendo las diferentes clasificaciones por último no, esto no por último el query by json se parece a eso donde esto es un digamos está pensado para hacerlo remotamente el ID uno le puede poner cualquier cosa es para hacer cosas como por ejemplo hacer callbacks y cuando uno vuelve no sabe de qué de qué llamada fue HCL ¿se lee bien eso? ¿más o menos? ah moco a ver si tengo alguna otra cosa como ¿dónde podría poner llegar a ver el F1 edit ya veo que lo tengo en negro también lo tengo en negro ahora vamos Juan herramientas editar preferencias tipografías y colores clásico ahí está ah bueno archivo guardar como coso.json editar preferencias a ver si no tiene otro color tipografía y colores acá este ahí se ve ¿se ve? bueno eso es una query que está hecha la idea es que uno no tenga que escribir semejante cosa fea pero bueno le pone cualquier id simplemente que si uno tira varias en paralelo después vos sabés cuál es la que te vino cuál respuesta que te vino típico si querés hacer un cliente por ejemplo en javascript decís que va a ejecutar una función el nombre de esa función es esto los argumentos son esto cuyo primer argumento va a ser un literal o sea que lo que devuelva esta función no lo voy a tratar si yo le dijera que fuera un entero va a tratar de construir un entero con lo que devuelva esa función esa función tiene este nombre que es slice tiene estos argumentos nombrados se pueden tener los dos puedes tener arcs y quarks los dos cuyo primer parámetro yo sé que se llama iterable es cuando conoces la forma que tiene la función cuyo tipo va a ser un unicode y el valor va a ser este el slice lo que hace es cortar las cosas desde hasta los dos son enteros y va desde menos 3 a menos 1 eso se resuelve en un 0,1 llega hasta acá esto se va digamos esto llega hasta acá esto debería haber convertido en id o el id de esto tiene que ser un string sí o sí porque si no va a dejar un string y eso se lo pasa como parámetro como primer argumento a esto otro o sea va llamando resolviendo adentro para afuera es una forma bastante simple de escribir perdón una forma bastante más abstracta de escribir la misma función que uno escribe a mano hay muchas funciones por ejemplo hay una que se pone globalmente que es limit que sirve para cuando el resultado es muy grande solamente quedarse con un pedazo o sobre el estilo que está muy pensado para hacer algo más parecido a un lenguaje para consultas de base de datos ese fue el trabajo más o menos los últimos dos años míos en la parte de investigación porque más trabajo porque esto no me da plata bueno el proyecto bueno la charla está acá el proyecto de Speedbucket Yatel Yatel si quieren saberlo Yatel es una palabra es un nombre tehuelche de indios del sur de Argentina de tribus guerrera además típico donde hace mucho frío son todos guerreros hay una canción que me gustaba a mí una novia mía que se llamaba Cacique Yatel que si la buscan en internet está con muchas palabras propias del lenguaje de la zona y demás bastante interesante la canción mail y demás para hacer consultas eso es todo ¿alguna pregunta? hay mucha reescritura sobre todo porque hay muchas veces que llegamos hasta cierto punto creíamos que eso nos da una solución encontramos un camino mejor por ahora todo empezar de nuevo me queda un poco dentro de los métodos que has trabajado todo para las noticias y un poco por encima de noticias altos nodos sí ahí me queda un poco a ver si lo he entendido bien me inspiras de una base de datos tipo lab que no me ha dado mucho en el que hacer si utilizas algo parecido a brazos en Python es así es así la base de datos una base de datos relacional con tres tablas normalizada segunda forma normal para mejorar las queries ¿por qué elegimos base de datos relacional? porque en un principio no teníamos hasta dónde íbamos a crecer como un proyecto de investigación una técnica no sabíamos hasta dónde íbamos a crecer entonces SQL era nuestro lenguaje de consulta que es mucho más expresivo que uso mongo me gusta mongo pero el lenguaje de consulta de mongo es una porquería es horrible o sea es muy poco expresivo entonces usamos SQL para hacer los análisis de datos este proyecto para tener una idea ya se usa en un laboratorio de investigación importante que se llama el IFIV el Instituto de Fitopatología Vegetal significa o sea tratan de enfermedades de las plantas eso hacen que depende de un organismo que se llama el CONICET que es un organismo gigantesco científico en Argentina o sea todos los científicos argentinos están organizados sobre un solo organismo que se llama CONICET o sea es gigante el lugar por eso a más bajo nivel eso está todo implementado con una base de datos relacional pero está lo suficientemente flexible para que en cualquier momento puedas cambiar esa parte de atrás y poner lo que vos quieras tranquilamente podrías levantar una base de datos no relacional algo tipo había una base de datos que era orientada a redes propiamente dicha que era Neo4j que está hecha en Java pero sirve eso pero por ejemplo yo no sé si Neo4j me permitiría tener una estructura como tener la tabla de hechos conectada a las otras cosas tendría que ponerme a analizarlo pero a bajo nivel es una base de datos relacional OLAP no es un tipo de base de datos sino que es un concepto análisis un concepto muy empresarial de análisis por decirlo es hacer análisis de datos de manera le dicen online pasa que en inglés tiene más sentido sería algo así como que lo hacemos rápido ahí nomás sería algo que vos te conectás y ahí lo tenés para hacer digamos viene por ese lado del online de ello no se me ocurre en caliente sería una traducción aceptable para nosotros pero todo a muy bajo nivel es una base de datos relacional hoy no sería muy difícil cambiarlo creo que con dos días de trabajo podés tranquilamente cambiar el bajo nivel ¿te responde a tu pregunta? bueno ¿alguna otra pregunta? ¿le podría meter cualquier base de datos para explotarla? sí cualquier no perdón gracias bueno eso me olvidé me olvidé gracias me olvidé de notarlo en la filmina es muy común que en las bases de datos o lab la base de datos física tiene un esquema pero uno le da a esta base de datos física interpretala así por ejemplo agregarle estas columnas que en realidad no existen en la física simplemente tú le inserta una más sin que vos te enteres eso se logra a través de un esquema vos le pasas un esquema a esta base de datos interpretala con este esquema eso no está implementado pero sería una buena idea por ejemplo tener la base de datos que vos quieras por ejemplo tener una base de datos que está estructurada para que funcione con un QOLAP y además decir bueno también quiero una redOLAP entonces sin tocar la base de datos generas otro esquema propio para Yatel para que lo agarre Yatel y lo entienda Yatel sin tocar nada la parte física o sea por ejemplo esta columna trátala como un atributo que se llama tal de la tabla de los aplotipos así vas mapeando eso estaría genial hacerlo y ¿por qué no lo hago? porque es menos trabajo hacer las otras cosas para verlas crecer por otro lado y eso dejarlo para el final total si sigo implementando que ese Yatel Network se comporte más o menos parecido el resto va a seguir andando es por eso que no lo hago ¿con una línea de MapReduce? no es más podés hacerlo con un MapReduce digamos pero es es darle digamos es que en vez de ver la base de datos como realmente es la veas de otra manera ponerle una capa en el medio para que le interprete distinto tu programa eso es darle un esquema digamos que en realidad las bases de datos relacionales las tienen nada más que nunca las ves están directamente implementadas en la base de datos o sea esta tabla se llama así esto está guardado en más o menos tal bytes de tal lugar y te va mapeando no es realmente lo que vos guardás con eso logran mucha optimización que ellos guardan lo que les conviene y vos ves lo que querés más o menos por ese lado es hilar muy fino digamos por esa parte ¿una otra pregunta? al comienzo había dicho ya por la parte científica que uno de los descubrimientos las conclusiones era que el virus mutaba más lentamente sí y me ha interesado el análisis sobre los ambientes y me preguntabas sobre los filtros sobre estos si había habido alguno que había determinado que efectivamente había en los ambientes muy similares porque había unos filtros que no estaban has hablado de soleado lluvioso y sin embargo cuando nevaba ¿había habido algún descubrimiento por esa parte que te decía exactamente el filtro que usamos que nos dio resultado fue el place digamos la estructura esa de la base de datos de ejemplo está robada de la base de datos que tenemos nosotros con los datos en serio era place lugar y nativo que siempre estaba en falso verdadero que no me acuerdo bien que significaba nativo pero ese era el filtro que nos dio el resultado el tema de cómo nos dimos cuenta que eso era bueno en el momento que se descubrió todas las técnicas no se ocupó ninguna fue a prueba y error porque era muy tempranamente en el proyecto después más adelante o sea la parte teórica está desarrollada por otro ingeniero yo estoy más en la parte práctica de implementación el que digamos probamos si los clusters daban algo que nos hubieran guiado al mismo resultado y si los dan o sea si funciona o sea el tipo que inventó Cummins tenía razón no era ningún pavo otra pregunta se finí termino el día